Bueno, pues en mi caso, mi vida, la adolescencia es muy complicada, muy difícil, explícale tú a un chaval con 12 o 13, hasta los 12 o 13 años que estuve llevando pañales, eso del bullying, ese término que se utiliza ahora que está muy de moda, no es de ahora, o sea, existe desde hace mucho que se metan contigo, antes de ir más a otra manera. En algún momento de nuestra vida, y a lo mejor no deja de tenerlos un problema de autoestima, de autoconcepto y de verte con poca capacidad de realizar diferentes cosas o de simplemente llevar una vida normal. Esa vida normal para nosotros es relativa, ¿qué es la normalidad? Para nosotros la normalidad es poder ir a la calle, ir al médico tranquilamente, sin necesitar ayuda de otras personas, o si necesitamos la ayuda de otras personas, que no tenga por qué ser nuestra madre, nuestro padre, nuestro hermano, sino que salgamos a la calle como cualquier otra persona que no tenga discapacidad o gran dependencia. Salí del hospital lo primero que quise hacer es realmente en tu vida, y volver pronto y empezar pues a seguir con mi estudio y a seguir con mi vida. Realmente pues, cuando empecé a ir a la facultad, tiempo pues era como, parecía que tenía luces todo el mundo mirando, porque no era habitual tampoco ver una persona con una lesión tan alta, a las siete y media, a las ocho de la mañana, ahí en clase. Siempre hemos pensado que si queremos que alguien sea libre, o lo más libre posible, independientemente de su condición física, es darle la oportunidad de trabajar, de entrar en el mercado a laborar. Y una, por ejemplo, una sesión de fisioterapia al día, pues, estaba en unos 30 o 40 euros. Claro, muchísima gente no se lo podía permitir. Entonces decidimos abrir, eso, un centro de rehabilitación, intentando minimizar lo máximo posible los costes, y también que fuera especializado, ¿no? Y tampoco había ningún centro en Málaga que se dedicara a ello. Imagínate, si ya es un drama que tengamos un 20% o un 30% de desempleo, como es la provincia de Málaga, pues, en las personas con discapacidad, eso aumenta a un 95%. Eso es una barbaridad. Me dicen, ¡ay, pobrecita! O como me dicen, ¡ah! ¿Tú te preocupas que te vas a curar? Yo no me quiero curar de nada. Yo tengo una vida muy normal, no tienen por qué sentir lástima. Me gusta también estudiar diseño, diseño 3D, pero porque me voy enganchando de una cosa a otra, y pues me gusta mucho aprender. La gente siente lástima y no, yo tengo una vida muy... yo soy feliz con la vida que llevo. He conseguido todo lo que he querido. Tenemos muchas más capacidades de las que realmente se ve en los medios de comunicación, que prácticamente no se ve ninguna sobre las personas con discapacidad. Es que nada, pues yo creo que normalmente soy un poco vaguete. La verdad es que sí, un poco más. Me gusta estar, soy muy tranquilo, me gusta estar en mi casa. Pero cuando se sale, se sale y... y se sale y ahí se lía. Me gusta estar, soy tú y... y eso ahora mismo. Gracias por ver el video